Vale, vamos a continuar donde lo habíamos dejado Para un segundo porque me he ido A comer y a hacer de todo Y no No tal problema, vamos a seguir ahora Vale, vamos a ver, aquí lo primero que necesitamos son Pociones, que ya ni tengo Así que vais a ver ahora Cuando me enfrente al bicho ese Como estar hecho a pedazo Vale, vamos a seguir así ¿En serio? La pregunta me es ¿Hoy un banco esquivando? ¿Para yo poder sentarme? Y así ya entre comillas Quedarme ya fuera de combate del todo ¡Hey! Está subiendo el puñetero Va a bloquear la salida Lo sé Es un banco este bebé en robo por si acaso se discute el ruido Si el precio es correcto Vale A ver ahora Y sigue sin haber un maldito banco aquí En el cual yo me pueda sentar ¿Qué? ¿Lo abran ya? ¿Están deslizados? ¿Hay alguna forma que podamos abrirlo? Sí, de ese ruido aquí Pues es lo que hay que hacer ¿Entonces, cómo hacemos esto? Es simple, realmente Mujamos las puñetas al mismo tiempo Tengo estas Yo tomo la izquierda Lo que solo queda la izquierda Lo que solo queda la izquierda Solider Boy Mujamos las puñetas Tienes atención Tres, dos, uno Vale, vale, no entendí A ver Focuse Tres, dos, uno No te preocupes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! 3, 2, 1... Um... ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo tenemos! 3, 2, 1... ¡Muy bien! ¿Sabes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, eso es lo que llamo de equipo. ¡Vamos, equipo! Vale, vamos a ver. Aquí me pareció ver como... ¿Qué es? Mira, ¿en serio? ¡Muy bien! Vale. Vamos a ver, ¿no? ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a ver el virus en el virus en este momento! ¡Muy bien, chicos! ¡Tes lo que tenéis que hacer! ¡Copie conmigo?! No, ¡tiflíad! ¡Oh, bien! ¡Y después de vos, chicas! ¡Claro, debemos llegar al nivel uno antes, ¿verdad? ¡3, 2, 1! ¡No te apraines! ¡Focú! ¡3, 2, 1! Alpha level security disengaged That was great you guys Let's keep it up Alright Three Two One Shit Shake it off Three Two One Um Breathe when I breathe We got this Three Two One Don't rush it Focus Three Two One There's a perfect Disengaged Wow You think we got this Hell yeah Bring it Oh Ain't nothing I love more than sticking it to Shinra Half way there Steady guys Three Two One I'm uh Still getting warmed up Shake it off Three Two One ¿En serio? Um Breathe when I breathe Hey I think I should leave after all Five Four Three Two One Go Much better Let's just get through this Three Two One Breathe when I breathe We got this Three Two One Don't rush it Shake it off Three Two One You guys are natural Okay Final round Don't lose focus Three Two One Shove him Shit Focus Three Two One Don't rush it We got this Three Two One Um Breathe when I breathe Got an idea Seven 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 Who are Hell no How about this thing Seven 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 Three Two One Ah Joder En serio Still getting warmed up Yo creo que soy el único idiota que ha perdido tanto tiempo aquí One 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 No need to grip it so hard We got this Three Two One ¡Ah, está perfecto! ¡Dios! No hay nada de eso. ¡Vamos a ver qué está dentro! ¡Score! ¡Sí, señor! ¡Es justo como los que nos dicen! ¡Los dicen que un trabajo bien hecho está en la guerra! ¡Yo digo que tomes todo lo que no se ha hecho! ¡Aquí está la camisa, por fin! ¡Dios! ¡Ah! ¡Aquí está la tío y no daba con la otra cama! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡A ver qué más! ¡Untra poción! Ya casi no me queda dinero. Antídoto, hierba de eco. Sales de... ¡Curra el estado del sueño, carajo! ¡Eso no lo vamos a necesitar! ¡No, no, no! ¡Mira, no! ¡Pero no lo vamos a necesitar! ¡No lo vamos a necesitar! ¡No lo vamos a necesitar! ¡No lo vamos a necesitar! El presidente. Just not to get a chance, but every soldier knows the fifth. That's right. Thank you for getting someone?! What did I do? Your strike me as the type to go on without your ending. Ain't enough hours in the day to hold you to account for all your crimes. And what a wasteful indulgence it would be even if there were. Okay then. Vamos a hablar de desiguales indulgences. ¿Qué es Mako? La vida de la vida. La vida de la planeta. Nuestra planeta. Pero Shenra sigue a la desigualdad como un hueso. ¿Qué piensas que sucederá si no te desiguales, ¿eh? Hmm. Nosotros debemos seguir a la desigualdad, como dices, pero... ¿por qué beneficio? I wonder. The true nature of Mako is known to one and all, yet the people willfully turn a blind eye to the cost. As you must surely be aware. Don't you dare try to put this on up! If anyone's going along with your plans, it's cause you brainwashed them! Such methods are beneath you. As are you, my faithful sewer rats. Henceforth, allies of Wicked Wu-Tai, our sworn enemy. Thank you for stoking our people's patriotic verveur. Wu-Tai! Where the hell we are? You still don't understand your role in this? What are they doing? Don't you see? You fools were never in control. Never anything but pawns in our plans to sell great and glorious war to the people. And your instruments of insurrection will detonate. When we so choose. God damn it! Now let us raise the curtain on our main event. The trial of the Eco Extremis Group, Amaranth. Terrorist inspired with Wu-Tai against Midgar. Your guilt is undeniable. Your punishment is death. I'm sick of this. I'm sick of all of this. It's just like the blood. I'm going to kill the cold man. Cloud! Get your head in the game! We're counting on your man. Vale. Now that we're going to end with this. Let's go. I'm fine. You guys good to go? It's better than I'll ever be. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, I'm sorry. I'm. I should be aOLard. I'm sorry. I don't know all of you. I can't help you. You gotta slow it down. I don't know how differently it's. I don't know how I can do that. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene preparado, cabrón! ¡Vamos! 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 ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios era eso? ¿Qué demonios ha sido eso? ¿En serio? ¿Un pollo gigante? ¿En serio un pollo gigante? ¿Estás bien? ¡Ah, muchas gracias! Ahora tenemos que ver con esos responsables. ¡Bien! Una vez. ¿En serio? ¡No! ¡Pero robó! ¡Corre tío! ¡Dios! ¡Mira! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Me machacó! ¡Me machacó tío! La verdad es que no tenía ni idea. ¡No tenía ni idea de qué hacer! ¡Dios! ¡Me dio un palizón que ni nadie se lo cree! ¡Qué auténtica lo culo! Vale, vamos a ver ahora. Eso se puede saltar, ¿no? Supongo que sí. Saltar escena. Vamos directamente al combate. Ahora que sé que tengo que avistar el cañón ese. ¿Pero qué haces tío? ¡Pero muévete! ¡Coño! ¡En serio! ¡Oye cuánto se quedan así atontados, tío! Mira, es que se quedan atontados, tío. Sin más. ¿M eineinv rentadiación? ¡Estí he harvest azteca! ¡Oh! ¡Pero cuesta esta hinterla! Es que no hay nada que hacer. ¡No! No hay nada que hacer es hacer! ¡YES! ¡YES! ¡Es impresionante el daño que me hace! ¡Se lo ha packado! ¡Este es un despegador! ¡Este es un despegador! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Te unido! ¡Aquí está! ¡Tengo que ir! ¡Para! ¡Tengo esto! ¡Uh! ¡Ah! No sigue sin fatigarse Ahí está, perfecto Está vulnerable Chomo, Spita, 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 Spita Levanta el hecho ¡La venta en fase 2 de combat! ¡Vale! ¡Has tenido la fracción de este machine! ¡He transitioning a las más capacidades! ¡Tankbuster, preparado a la pe República! ¡Tanko cofneo! ¡Aven! ¡Vamos! ¡Tengo que verlo! ¡Dale! ¡Esta cosa es malo! ¡Esta fue demasiado cerca! ¡Nos tenemos que llegar a un plan! ¡No es suficiente suficiente! ¡Vamos acá, brof! ¡Vamos allá! 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 ¡No! ¡Mira! ¡Se levantó los brazos, por favor! ¡No! ¡En serio! ¡No se levantó los brazos, por favor! ¡Así! Venga, ¡Rick! Bueno, tal hemos roto un brazo. Perfecto. Pero esto nunca he estado tan concentrado. Estoy muy vida. tenemos invocación oh si después del pollo prefiero al demonio oh yes este miñeco tiene una pinta de mala leche ay cabrón ah 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 vamos ah 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 Aguanta el puñetero Dios, que destrucción que haces agachar Dios, que destruye el puñetero 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 ¿En serio no? No, 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 no. No, 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 no. No se mueren, fella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por fin. Qué auténtica locura. No, 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 no. Vale, creo que estamos jodidos esta vez, eh. Trampas, trampa para rapas. No, 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 no. Hey, 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 hey ¿Estamos haciendo esto? ¿Estamos? No te preocupes sobre eso. Ahora mismo, necesitas enfocarte en ti mismo. Mova algo, cualquier cosa. ¿Por qué no? Bien. Es fácil hacerlo. lentamente... ...y fuente. Sí, sí. Sí. Hey, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy tu todo. Hola ahí. Oh, Cloud, todavía hay mucho que hacer. La flor del reencuentro. Quizás no estás bien. Ah, él vive. Finalmente nos despertamos, ¿no? ¿Estás...? Aerith. Es Aerith. ¿Y tú? Cloud. Bienvenidos de nuevo. ¿De nuevo? ¿Qué? ¿No recuerdas? ¿Qué sobre las flores? Ah, la chica de flores. ¿Y esto es...? Una iglesia vieja en el sector 5. El flores. ¿Vale? 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 ¿Por qué me olvidaré? Te dejaste esto cuando llegaste. Gracias. También tengo una. Tú, y todos sus mamas. No como mi, no. Es especial. Mi no es bueno para nada. ¿Por qué no sabes cómo usarlo? Podría ser. Pero, no me preocupo. Solo tenerlo es suficiente. Es un regalo de mi madre. Es un regalo, ¿verdad? La última reunión de nuevo. Deberías estar un tiempo. Y la verdad es que, indirectamente, me estoy impresionando con los combates, los locos que son. Más el tema de las armas y todo el espectáculo que se está montando. Así que nada, hasta el siguiente capítulo. Más el tema de las armas y todo el espectáculo que se está montando.